Puebla fue, no nada más como municipio, sino como zona urbana, fue una zona muy atractiva por varias razones. Se hablaba de la seguridad que tenía Puebla, se presumía a Puebla en todo el país y se volvió Puebla un lugar apetitoso para venir a vivir. La existencia de tantas universidades generó que muchos papás mandaran a sus hijos a estudiar a Puebla, les compraban inmuebles para que los hijos vivieran y eso vino a generar un boom inmobiliario. El surgimiento de toda la zona de Angelópolis, el surgimiento de toda la zona de interés social en Cuautlancingo provocó un boom inmobiliario. Se multiplicaron, creo yo, de forma excedida el número de torres para oficinas, el número de centros comerciales horizontales que hoy usted puede ver por todos lados y la realidad es que muchísimos de esos espacios, no nada más habitacionales, sino para oficinas y para comercio, están vacíos. Tan solo en lo que va del año, la demanda de bienes inmuebles en Puebla ha caído un 50%. Así es como lucen los edificios de oficinas en renta o venta en la Angelópolis. La mayoría de sus espacios han estado vacíos durante todo el año. De acuerdo con expertos, el crecimiento inmobiliario no llegó a Puebla este 2019. Empresarios de este sector aseguran que hace algunos años Puebla era considerado un punto estratégico para la construcción y la compra de bienes, debido al gran número de personas de otros estados que llegaban a vivir o a establecer sus negocios. Sin embargo, en el último año, esta demanda disminuyó hasta en un 50%. Una de las principales causas es la percepción de inseguridad. Puebla creció mucho cuando se suponía que Puebla era muy segura. Mucha gente de muchos lugares venía y había también demanda. La inseguridad, pues sí ha crecido en Puebla, la verdad, sí ha crecido. Y desafortunadamente ha crecido en toda la ciudad. No es una sola área en donde podamos hablar que está centralizada la inseguridad. No es en todo Puebla. La Bolsa Inmobiliaria Puebla asegura que la plusvalía ha ido en aumento en las zonas de Zabaleta y Las Ánimas, colocándose como las más caras de Puebla. Sin embargo, la situación económica a nivel nacional ha hecho que estos bienes inmuebles pidan a gritos ser ocupados. La economía poblana se ha estancado. Ya el crecimiento económico del Estado es prácticamente cero. El sector construcción, en lugar de crecer, está cayendo. Y esto, pues, afecta todo lo que tiene que ver con los bienes raíces. Ahorita el inversionista está, de alguna manera, con una gran incertidumbre, con una preocupación que no lleva a cabo proyectos de inversión y, por lo tanto, no adquiere estos edificios. Este mismo problema sucede con la renta de locales en plazas comerciales y bodegas industriales, provocando que muchas empresas hayan decidido voltear a otro lado para realizar inversiones. Yo tengo una empresa, por ejemplo, que se acaba de ir, está ubicada enfrente a Volkswagen, se acaba de ir no solamente por la inseguridad, sino porque se le cortaron los presupuestos. Entonces, esos recortes hacen que mucha industria se tenga que emigrar hacia otro lado. Expertos también aseguran que actualmente hay una sobreoferta de bienes inmuebles en Puebla, pues se siguen construyendo edificios, a pesar de que los existentes no han sido rentados. Hay ya sobreoferta de oficinas y de viviendas, sobre todo. Entonces, si se hacen estudios de mercado, pues no tiene mucho sentido seguir produciendo si hay demasiado todavía en circulación. El sector inmobiliario espera que el próximo año el panorama sea más favorable para Puebla y aseguran que gran parte depende de la ayuda de la inversión de los gobiernos federal y estatal. Depende mucho tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Ellos son los responsables de crear una infraestructura en Puebla que nos permita, que permita a los inversionistas seguir invirtiendo y que de verdad sus inversiones sigan produciendo. Esos son, pues ese es el reto básicamente, ¿no? Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Esta mañana tenemos una encuesta justamente abierta sobre este tema, porque al final del día estamos hablando de un asunto muy delicado. Viene el boom de la construcción en Puebla. Hoy en día conozco a muchos empresarios poblanos que han vendido sus empresas para mudarse al tema inmobiliario, y el tema inmobiliario hoy se encuentra en esta condición. No va a ser para siempre, pero sí finalmente este ha sido un año muy malo para la venta de inmuebles. Nuestra encuesta, Janet. En el último año, Juan Carlos, esta demanda disminuye en un 50%. ¿Cuál cree usted que sea la principal causa que genera esta caída en la demanda? Tenemos tres opciones. Le presentamos inseguridad. Eso opina el 80% de los casi 700 que ya respondieron a esta hora. La inestabilidad económica nos dice un 16% y una mala infraestructura. Opina un 4%. Es un tema, como decías, Juan Carlos, complicado, delicado, que tiene muchas aristas. Si usted tiene una opinión en torno a alguna de ellas, háganosla llegar. Tenemos ya un comentario por ahí. Arturo Romero García nos dice, ese fenómeno le pasó a Colombia con lavado de dinero. ¿No será eso? O sea, hay dinero de más, que ¿de dónde viene? Hay muchas torres, muchos edificios, muchos centros comerciales. Y la pregunta es, ¿con dinero de dónde? Es decir, ¿de dónde en su momento vino ese dinero? Y muchas veces se ha hablado en Puebla de la posibilidad de que sea producto de un tema de lavado de dinero. Y que entonces al inversionista que viene a levantar torres no le importa si quedan ahí paradas, ¿no? Porque tarde o temprano se venderán. Pero bueno, sí es un punto de vista interesante. Ahora, algo que sí ocurre, que está ocurriendo en varios sectores, es que a partir del tema de la inseguridad, sobre todo a partir de que de Puebla se habla en el ámbito nacional por el asunto del huachicol, particularmente, y esta violencia desmedida para ejecutar acciones de huachicol, acciones de robo en camiones y en trailers de carga, algo que sí ocurre es que hoy un papá ya lo piensa dos veces antes de mandar a su hijo a Puebla. A estudiar a Puebla. Y lo ven las universidades, lo están palpando, lo empiezan a sentir las universidades. Hoy empresas que piensan en Puebla antes están pensando en algún otro destino. Hoy personas que pensaban montar corporativos aquí en Puebla, ¿sabes en dónde piensan? ¿En lugar de en Puebla? A ver, ¿dónde? Mérida. Ah, es que Mérida está top. Mérida, o sea, es impresionante hoy cómo la gente ha volcado su mirada hacia la península de Yucatán. En fin, es un tema delicado. Si usted tiene algún punto de vista, se lo vamos a apreciar y al ratito lo leemos en arroba jcarlos-valerio.